Pues viene alguna fuente muy importante que son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz firmados en el año 96. Pero destaco uno. En especial, ahí se habla del acuerdo global de derechos humanos. Es muy importante tener presente en materia de derechos humanos que existe un acuerdo global de derechos humanos. No es un acuerdo mundial, es un acuerdo nacional, es un acuerdo de aquí de Guatemala, donde el Estado se compromete en ese acuerdo global de derechos humanos a respetar los derechos humanos de los habitantes. O sea, imagínense, el Estado no solo tiene compromisos internacionales para velar el respeto de los derechos humanos, sino que también hizo su acuerdo de paz interno para poner fin a la guerra, ese acuerdo global de derechos humanos. Y como paréntesis de este acuerdo global de derechos humanos, lo bonito de estar con ustedes en la jornada nocturna, yo soy de jornada nocturna toda la vida y como profesor ya 25 años también jornada nocturna. Uno se da cuenta en la jornada nocturna, uno se da cuenta en la jornada nocturna que hay diferentes generaciones, hay unos que van hasta una segunda o tercera carrera, es gente que tiene mi espectacular atención. Pero hay compañeros de esta edad de mi generación o generación un poco pasada, no me dejarán mentir, en los años 80, 90 existía, máximo en los pueblos, yo no sé en la capital, pero en los pueblos sí se daba el reclutamiento forzoso a la milicia. Alguno no, no me va a dejar mentir, donde a determinada 18 años los grupos de militares andaban buscando a cualquier muchacho recién cumplido los 18 años y lo miraban ahí con su estatura más o menos, iban detrás de él agarrarlo y lo subían al camión y le van al destacamento, al destacamento, porque efectivamente en la Constitución se habla del servicio militar obligatorio. Entonces es una obligación prestarse un servicio militar, pero por eso es importante este acuerdo global y lo forzaban y lo capturaban a uno, se lo llevaban al destacamento. Unos tenían la suerte que lo soltaban, otros no, pero mientras tanto era un problema enorme. El acuerdo global de derechos humanos dio por fenerizada esas acciones y ahí quedó pues plasmado solo aquel que quiera prestar servicio militar es estrictamente voluntario. Entonces a raíz de esto pues ya no sufrimos esa situación, pero los que sí vivimos esa época pues yo lo tengo muy presente. Uno iba al pueblo y en el pueblo era los domingos especialmente o a veces sábados en la tarde en las famosas agarraderas, pero después uno entiende por qué es por qué se finalizó esto por este acuerdo global de derechos humanos. También a través del acuerdo global de derechos humanos el Estado se comprometió a regular lo que ustedes ahorita están viendo en derecho penal, que es la ejecución extrajudicial. Ya en el derecho penal de hoy pues tenemos el tipo penal de ejecución extrajudicial, pero eso vino por un compromiso en ese acuerdo global de derechos humanos. O sea, no fue una cosa de la nada, sino que tiene su sustento en ese acuerdo global de derechos humanos, al igual que la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. Que estos son delitos que como sujeto activo únicamente lo cometen las fuerzas de la autoridad, las fuerzas policiales, las fuerzas de la autoridad son los únicos que pueden cometer tanto desaparición forzada como ejecución extrajudicial, pero eso deviene de ese mismo acuerdo global. Doña Ari, cuénteme. Licenciado, a eso se le llama, a eso es la pena de muerte, ¿no? No, no. ¿Ejecución extrajudicial? Ah, no, 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 no. La ejecución extrajudicial efectivamente es cuando un, una persona de fuerzas armadas mata a un ciudadano. Eso es ejecución extrajudicial. La diferencia de, de un asesinato de particulares entre nosotros, que eso se llama asesinato, y en cambio el que cometen las fuerzas, las fuerzas policiales se llama ejecución extrajudicial. Esa es la diferencia. Don Daniel. El lic más o menos de lo que estaba hablando no serán estos los tribunales de fuera especial que existían antes, donde no había un debido proceso, sino que de una vez dictaban sentencias y cosas por el estilo contra las personas. No, 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 porque eso fue antes de la constitución, don Daniel. Antes de la constitución sí existieron esos fueros, esos fueros especiales. Eso fue, eso es antes de la ejecución. Lo que se habla de desaparición forzada, forzosa, perdone, es la desaparición, la captura que hacía el ejército o la policía y llevaba a la persona y no daba noticias o paradero. Esa es desaparición forzada. Le perdone, muy buenas noches. Permítame, permítame, permítame. Y la ejecución extrajudicial, como ya lo dije, es cuando una de las fuerzas públicas elimina físicamente a un ciudadano. Perdone, don Gustavo, lo siento. Cuénteme. No, no tenga pena, Luis. Disculpe. Disculpe la interrupción. Con esto que usted mencionaba, pues aquí entraría esto de lo de la lamentada G2 y todo eso que hubo en su momento del ejército. No tanto, dice que, bueno, sí, también en ese acuerdo global, obviamente, desaparecieron todas esas fuerzas misteriosas que habían. También es cierto. Lo que yo me refiero más concretamente es esa obligación al servicio militar obligatorio que lo hacían a uno, las capturas se lo llevaban al destacamento. No tiene nada que ver con la G2. La G2 era un grupo de inteligencia ahí, entre comillas, muy, muy, muy fuerte que tenía el ejército y ahí donde se podían cometer abusos. Sí, doña Michelle. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Bueno, esas capturas eran cuando encontraban a las personas o a los jóvenes, más que todo, en sus casas y así es y los atrapaban para para obligarlos a entrar al 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 servicio. Así es. Yo veo que usted es muy jovencita para haber vivido eso. Sí, pero he estado leyendo un poquito. He leído de todo un poquito. Muy bien. Sí, eso era. Y yo le digo yo fui uno de los que sufrió eso y mucha gente sufrió eso, unas persecuciones que le daban a uno y porque lo capturaban y no es el destacamento. Yo una vez a servicio y ya se olvidaba de estudiar y se olvida de todo. Por eso hay muchos jóvenes que se casaron, porque la única, una de las formas que evitaban continuar uno en el ejército era haberse casado. Muy bien, pero eso es parte de esa historia del de lo que ya con base en el Acuerdo Global de Derechos Humanos automáticamente se 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 eliminó y volviendo a las fuentes nacionales, doña Madeline. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Igualmente. Gracias. Disculpe. En qué año fue firmado el acuerdo de paz? El seis. Noventa y seis. Ok, gracias. Continuamos con las fuentes nacionales. Después de la Constitución, el acuerdo de paz viene en las leyes internas, que en las leyes internas obviamente ahí aparecen nuestros derechos ya establecidos positivamente por parte del ente encargado de hacerlas. Y también el derecho constitucionario, que el derecho constitucionario con base en el convenio 169 y el artículo 58 y 66 de la nuestra Constitución. Se reconoce el derecho constitucionario, tiene sus propias normas, autoridades, procedimientos, instituciones y ya internacionalmente pues también se reconoce el derecho constitucionario para que las personas que pertenezcan a un grupo o una comunidad pues puedan resolver sus conflictos de una manera pacífica y acorde a esas sus costumbres. Entonces, es parte también como fuente de esos derechos humanos. Los fundamentos de los derechos humanos viene enmarcado de un justnaturalismo, un justnaturalismo racional que a la larga enmarca lo que se basa en la divinidad porque los hombres son fruto de la voluntad de Dios o porque la voluntad y el raciocinio del hombre mismo lo hace. Hace necesario hacer valer esos derechos humanos, pero también a través de la evolución y superación. El hombre necesita y comprende lo necesario que es velar por su dignidad y velar por su protección hasta caer al positivismo mismo que únicamente a través de los órganos encargados de hacer las leyes son los que protegen ya positivamente los derechos humanos. Entonces, eso es como los fundamentos de donde las causas de los derechos humanos, pues unos lo hablan por la misma naturaleza divina de ser humano, otros por la misma evolución y superación del ser humano y hasta caer al positivismo mismo que es a través de las leyes impuestas por el Estado. Pero siempre y cuando velar por la dignidad del ser humano, la clave de los derechos humanos es que efectivamente los derechos humanos se cumplan, que sean inviolables como en las características esenciales del mismo. Y ahí viene a caer a la finalidad de los derechos humanos, porque los derechos humanos es respetar esa dignidad a todo hombre y mujer para darle la libertad, desarrollo y desenvolvimiento social. Y aquí vale la pena siempre recordar aquello que ya hemos dicho y que ustedes ya lo saben más que más que nadie. Uno como ciudadano, ciudadano común como nosotros, tenemos derecho a hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Eso es interesante. Nosotros podemos hacer cualquier cosa que la ley no prohíbe. Ya hablamos la vez pasada del límite que tenemos. Tenemos un límite. Mientras no tengamos el límite, hagamos lo que querramos, siempre y cuando no afectemos el derecho a los demás. Ahora, el funcionario es diferente. El funcionario solo, únicamente, solo tiene que hacer lo que la ley le permita. Esa es la gran diferencia y eso es lo que los funcionarios también deben de saber. O se les debe recordar que únicamente tienen que hacer lo que el pueblo a través de las leyes le permite hacer. Porque si se pasa, el funcionario no tiene que tener la cabeza de decir, yo puedo hacer lo que la ley no me prohíba. No, el funcionario tiene que hacer únicamente lo que la ley le permita. Si traspasa eso, ya es abuso de autoridad. Eso ya es delito. Ahí se da el abuso de autoridad. Cosa que ustedes están viendo en derecho penal. Entonces, por eso es que la finalidad de los derechos humanos es respetar la dignidad de la persona. Es ponerle el límite a ese abuso de autoridad de cualquier funcionario público. Y aquí se da los sujetos. El sujeto activo de los derechos humanos somos nosotros, los ciudadanos. Somos el sujeto activo. Sujeto activo de derechos. Mientras que el sujeto pasivo es el Estado el que tiene que hacer valer y respetar esos derechos. Sujeto activo nosotros, a quienes tenemos que exigir esos derechos. Y el sujeto pasivo es el que tiene que respetar esos derechos, que es el Estado. Siempre se ha discutido en algún tiempo la diferenciación o existe diferencia entre derechos del hombre, derechos fundamentales y derechos humanos. En principio no habría diferencia, en principio serían sinónimos. Y ahí se importan los como sinónimos, pero si quisiéramos tener un grado de diferencia también no existe, aunque sea dogmáticamente. El derecho del hombre se le llama por el mismo yusnaturalismo que se refiere a que el ser humano se hizo a semejanza de Dios y por eso merece todos los derechos habidos y por haber. Pero ya después de la segunda guerra mundial, especialmente en la de en la carta de San Francisco, resurge el tema de derechos humanos y todas los todas las declaraciones, todas las convenciones, todos los pactos se hablan de derechos humanos. Desde la misma declaración universal de derechos humanos, que eso es el nombre de derechos humanos, como más, más, abarca más derechos humanos para cualquier género y derechos fundamentales. Se dice que son los derechos, esos derechos humanos contemplados en la Constitución. O sea, para hablar técnicamente, si hablamos de derechos humanos establecidos en la Constitución, estamos hablando de derechos fundamentales. El derecho a la vida es un derecho fundamental establecido en la Constitución. El derecho a la vida es un derecho humano establecido en la declaración universal y pactos internacionales de derechos humanos. Queriendo hablar, Mayer, más técnicamente, pero en su momento creo que no hay ningún problema en tratarlos como sinónimos. Pero sí tienen ese grado de diferenciación entre derechos del hombre, de derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos humanos en sí también tienen características, son siete características. Esto es importante saberlo porque ustedes pueden estar en una exposición, pueden estar en cualquier diálogo de derechos humanos y sale a relucir mucho las características de los derechos humanos. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Pues empecemos a decir que son siete, siete las características de los derechos humanos. Son siete. ¿Cuáles son esas siete? Primero, lo voy a decir todas en las siete y después damos una narrativa de cada una de ellas. Derechos humanos son universales, son indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Repito. Características de los derechos humanos son siete. Universales, universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables. Y por último, inviolables. Universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Son las siete características de los derechos humanos. Narrando cada una de ellas. Universales. Como característica universal de los derechos humanos. Se habla de que son derechos humanos que van dirigidos a todas las personas a nivel global. Sin distinción de color, sexo, religión, lugar. Sin distinción para que sean, sin distinción para que sean morenitos, canchitos, chinitos, colochos, no importa, para todos. Son derechos humanos, son universales porque va dirigido a todos sin distinción alguna. Son derechos humanos, sin distinción de color, sexo, religión, ni de país. Los derechos humanos son indivisibles porque todos son iguales. Y aquí es muy importante porque ya vamos a ver la clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican. Y aquí a veces tenemos unos problemas porque si se dicen, si son indivisibles, si son iguales, porque hay clasificación. Cuando se habla de que son indivisibles porque son iguales, es porque no hay jerarquía. No hay jerarquía, derechos individuales, derechos colectivos, derechos de solidaridad tienen la misma jerarquía. Son iguales. Ahora, cuando hablamos de clasificación, es por el surgimiento, y eso ya lo vamos a ver, es el surgimiento de los derechos humanos. Como esto es evolutivo, es una de las principales reglas que tenemos que saber en derechos humanos, que los derechos humanos van evolucionando. Y esto lo podemos ver y podemos comprobar, no son los mismos o el mismo matiz que se tenía en los años 48 a los años 2022. Han evolucionado. Hay más estudios. Entonces, pero los derechos humanos han ido surgiendo. Surgieron los individuales, los colectivos y los de solidaridad. Entonces, la clasificación que vamos a ver cuando hablamos de derechos individuales, colectivos y solidaridad, no es que los de los individuales sean superiores a los de solidaridad. No, solo es la clasificación de confort por su surgimiento. Ahora, cuando se habla de indivisibles, es efectivamente porque todos los derechos humanos son iguales. Son iguales los derechos individuales que los derechos colectivos. Aunque hay un matiz, hay que también que sea realista. Los derechos individuales, pues, obviamente hay un derecho sine qua non como el derecho a la vida. Pero también el Comité de Derechos Económicos, Económicos, Sociales y Culturales en su momento estableció que estos derechos son obligación del Estado, obviamente, al igual que todos los demás derechos. Pero como son económicos, es dependiendo de su capacidad. Y esto se deduce de una realidad, por ejemplo, de un derecho humano, económico, social y cultural, que es el derecho a una vivienda digna. Que todo ser humano tiene derecho a una vivienda digna. No falta que ir al extranjero cuando miramos que aquí en nuestro país, pues, hay muchas personas que carecen de vivienda digna. Entonces, no tienen servicios básicos, no tienen un pedazo de tierra donde vivir. Entonces, a esta, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respondió que depende ahí de las condiciones económicas y de las posibilidades de cada Estado. Entonces, ahí entra un conflicto porque, porque entonces, no que son de la misma categoría, pues, y esa es la idea, es que efectivamente sean de la misma, pero como son aspectos ya económicos, ya es una situación más compleja que la, que el mismo Comité lo resolvió. Cuando se habla de que son derechos humanos, los derechos humanos son interdependientes, es porque se relacionan y se complementan entre sí. Vamos a ver el desarrollo y la evolución de los derechos individuales a los derechos colectivos y vamos a ver con perfecta claridad esa interdependencia, ese complemento que hace, hacen entre todos esos derechos humanos. Porque si se garantiza la vida, pues, hay que garantizar también el trabajo, porque si usted no tiene trabajo, ¿cómo se va a asegurar la vida? Cosas así. Y son imprescriptibles los derechos humanos. Los derechos humanos son imprescriptibles. Por el paso del tiempo no se pierden. Ahorita en su cabecita vino aquello de derechos humanos, de derecho penal, de la prescripción del delito. Y ustedes se recordarán cuando se vio la prescripción del delito. Es que conforme el paso del tiempo, se pierde la posibilidad de accionar penalmente. Eso es la prescripción del delito. En derechos humanos, todo lo que son derechos humanos son imprescriptibles, no prescriben. A raíz de esto viene aquel tema del genocidio, por ejemplo, que surgió la convención en el 9 de diciembre de 1948, coincidiendo un día antes a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre de 1948. En esa convención determinó que el genocidio, como sí, era imprescriptible. Qué importante es haber dispuesto esto porque era un crimen atroz, era un crimen que lo que menos se quiere es que se vuelva a repetir por la humanidad. Bueno, lamentablemente la humanidad en los años 90, 89, 90, volvió a vivir de dos situaciones similares, tanto en la Yugolavia como en Ruanda. Pero la idea del genocidio en el año 48 era que ya no volviera a suceder y que si sucedieran esas situaciones atroces, tendría un calificativo bien especial distinto a la matanza o cualquier hecho que anteriormente se tenía contemplado en las legislaciones. Yo, como un paréntesis, en este periodo de la enfermedad, pues, y es una película que les quiero recomendar, los que no la han visto, los que ya la vieron, pues la vuelven a ver. Es interesante, es la lista de Schilder, es una película excelentísima, quizás de las mejores, pero relata estos aspectos importantes del genocidio. Relata esos ejemplos que ya no tendremos como humanidad, volvelos a vivir, vuelvo a insistir lastimosamente, lastimosamente. A final de los 80 y principios de 90 se vivieron dos situaciones similares, muy dolorosas, estamos hablando de 30 años, pues, o sea, no estamos hablando mucho tiempo, hace 30 años. Y la idea es que ya no volvamos a pasar a la situación. Entonces yo, si tuvieran la oportunidad, ahorita creo que está en Netflix o en cualquier otro lugar, busquenla, disfrutenla. Si ya la vieron siete veces, vuelvan a la ver. Yo la he visto como 12 veces y la vuelvo a ver. Porque es tema importante y además que siempre recordemos esa historia para no volverla a vivir ni repetir. Entonces, lo ideal para acá es que, y se los digo pues como paréntesis para, pues porque estamos viendo el tema de la imprescriptibilidad en los derechos humanos. Otra característica es que es inalienable, o sea, no se puede vender, no se puede ceder, no se puede regalar los derechos humanos. Hemos visto cuanta, especialmente las madres cuando capturan a su hijo o lo que sea, ellas dicen yo, yo quisiera que me llevaran a mí en lugar. No se puede ceder esos derechos. Son irrenunciables también porque no se pueden renunciar. Y algo muy importante es que los derechos humanos son inviolables. La idea es que no se puedan violentar esos derechos humanos. Todos los derechos humanos no se tienen que violentar, ni por el Estado ni por cualquier ciudadano. Si cualquier ciudadano violenta su derecho humano, usted acude al Estado para que el Estado le vuelva a usted rezarciéndole. Por ejemplo, si a uno de ustedes lo estafa a alguien, imagínese el dolor de la estafa, pues usted tendrá que acudir al órgano estatal para que sancione al estafador. Y algo muy importante, que existe una reparación digna, porque recuerden ustedes, hay dos elementos en estos delitos, o en todos los delitos sabidos y por haber, que la persona, la agraviada, la víctima, tratar de la mejor manera, lograr restaurarla en el momento antes de que se cometiera el delito. O sea, la reparación digna. Yo sé que hay aspectos que ya son, no se pueden reparar, como el tema de la vida, pero hay otros, especialmente los económicos, que la idea es que no solo sancionen al sujeto, sino que le reparen el daño, que es lo que busca la víctima. De hecho, hoy día se habla de un derecho penal de la tercera vía, que lo que únicamente persigue es reparación del daño. Porque se ha logrado establecer que lo que más añora a las personas es que le reparen, que le reinstaloren lo perdido, que le reparen lo agraviado, y con eso ya hay una paz y una tranquilidad. Porque muchas veces, solo con sancionar al delincuente, pero no le paga, no le devuelven la casa que usted perdió, no le sancionan al ladrón y no le devuelven su reloj o su teléfono. Entonces queda esa situación todavía injusta, porque no hubo justicia, porque la justicia es sancionar al delincuente y que le reparen el daño. Eso es justicia. Pero, a veces, cuando se habla de que los derechos humanos son inviolables, siempre surge la mente de que se violan constantemente. Y claro, y que los derechos humanos muchas veces son solo para proteger al delincuente, para proteger al marero. Y no es así. Derechos humanos es para protegernos a todos nosotros de cualquier arbitrariedad contra el Estado. Desde el Estado, perdón. Cualquier arbitrariedad del Estado. Ahí viene el famoso amparo. Ahí viene esa acción constitucional que siempre, desde el primer día de clase, nos dijimos, es un instrumento más valioso que puede tener el ser humano. Háblase como víctima o victimaria. Porque la víctima también acude. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted como víctima quiere que le tome en cuenta unos medios de prueba y el órgano jurisdiccional le dice que no? Ahí tiene que acudir al amparo. A suplicar constitucionalmente que le hagan obtener ese derecho a esa justicia con esos medios de prueba. Pero también ocurre mucho a la inversa. Cuando el procesado, un marero, que mató a tres personas, a tres niños, lo condenan sin defensor, por ejemplo. Usted dirá, no puede ser, señores. Se ha dado casos. Es increíble, pero es cierto. Y uno no lo cree porque ya son jueces. Ya pasaron las olas universitarias. Ya pasaron un privado. Pero ya sacaron la carrera de juez. Yo no creería que hubieran jueces así. Y sí lo hay. A veces, sancionan a personas que no hablan el idioma español, no entienden el idioma español y nunca les pusieron un intérprete. Yo les hago ahorita la pregunta. Usted como juez constitucional tiene que juzgar a alguien que alguien es... Él mató a tres niños, pero él está alegando que en su proceso penal, donde lo condenaron, no le dieron derecho a intérprete, a pesar que él no sabe derecho español. Perdón, no sabe idioma español. ¿Qué hace usted como juez? ¿Con confianza? ¿Qué hace usted? ¿Le pongo un tutor? No, 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 no. No es que le ponga. Vamos a lugar a su petición, porque él está en todo su derecho. Ahí está. Usted le da con lugar la petición del Marero. Imagínese. Y yo como ciudadano la voy a criticar a usted. ¿Cómo es que le está dando...? A veces, a veces, hay mucha narrativa popular injusta porque no se conocen esos detallitos. Y por desgracia, se da mucho. Tenemos un ejemplo. Vivo ahorita la compañera guatemalteca en México que la condenaron sin traductor. Son jueces. Yo, en mi vida jurisdiccional hace algunos años, tuve un caso que de veras uno se sorprende, no cree que exista. Y existe. resulta que un juez había dos procesos. Proceso A y proceso B. El proceso A, la persona estaba condenada, ya estaba completamente condenada de un caso. Pero se le abrió otro caso. Caso B. ¿Sabe lo que hace el juez? Y no estoy hablando de 300 años, jóvenes. Hace unos 10 años. ¿Sabe qué hace el juez? En un decreto, firma un decreto, dice, a él no se le va a mandar a llamar y no se le va a la audiencia porque está ya preso en otro, en una cárcel y es sujeto peligroso. Así hizo el juez y lo condenó sin darle audiencia. ¿Qué le parece a usted? Increíble o no? Se lo estoy contando yo y usted todavía no lo cree y tiene razón de no creerlo. A mí me lo contaran y yo no lo creería y no lo creería. Pero yo lo viví. Yo lo viví. Yo tampoco lo creía. Y cada vez que lo comento, es que ya no hay palabras para decir jóvenes y suele pasar. Ahí ustedes sin decir nombres saben que un personaje se votó todo el proceso porque lo dejaron sin sin derecho a defensa. Le quitaron sus abogados y por eso se quedó todo el proceso. Entonces para eso sirven los derechos humanos. Lo que quieren es el debido proceso. No está diciendo mire esculpe al marero de haber matado a tres personas. No, 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 no. No le está pidiendo esculpación. Lo que le está pidiendo los derechos humanos es el debido proceso. Nada más. Esta persona que tuvimos que juzgar tenía toda la razón y tuvimos que votar todo el proceso porque no le dieron ni audiencia. aunque usted no lo crea. Aquí estoy hablando con futuros jueces. Estoy hablando con futuros jueces. Estoy hablando con futuros magistrados y se van a dar cuenta. Hay unas violaciones al debido a procesos increíbles. es ahí donde resurge el amparo y es ahí donde la población se enoja con algunos jueces porque amparan al marero aparan al no sé quién. Pero es que se ampara porque los derechos humanos lo único que quiere es debido proceso. Nada más. Hay un caso hay un caso bastante sonado. Sí, don Erick. Presencia, buena tarde. Solo lo que usted decía muchas veces el debido proceso se pierde más que todo por la posibilidad económica que muchas veces se tiene porque el que no tiene para lo voy a decir de esa forma el que no tiene para pistear al juez no logra su debido proceso pero el que tiene suficiente para pagar y mover dentro todo lo necesario sale hasta sin juicio hasta sin que le tachen sus papeles lastimosamente. Mire, es un poco delicado lo que sí nos está asegurando usted porque sí se oye muchas cosas que tampoco yo voy a hacer de la boca chiquita hay muchas cosas que se oyen y se escuchan pero no me refiero a eso aparte de la corrupción en sí me refiero aunque a veces sin corrupción sino lo que existe es mal proceso mal procedimiento a eso me refiero yo doña Regina Buenas tardes licenciado más que todo creo que cuando nos referimos al malestar de la población porque se le porque los derechos humanos velen por el debido cumplimiento de los derechos de estas personas delincuentes lo vemos más desde nuestro enojo como sociedad porque es un delincuente ¿verdad? pero al final de cuentas también el mismo desconocimiento de la ley de la población en general pues no nos hace ver ni pensar que son seres humanos como nosotros que lamentablemente eligieron el mal camino pero que también merecen que se le respeten los derechos muy bien muy bien dicho es que no se les está diciendo mire por los derechos humanos vamos a esculparle usted mató tres niños y por los derechos humanos vamos a decirle mire usted no hizo nada vaya pobrecito para su casa no hay que meterlo preso hay que poner las sanciones legalmente correspondientes pero ojo con el debido proceso nada más nada más miren se miran unas cosas que uno no come hay quienes ¿qué pasa? ¿qué pasaría si a ustedes le dijeran por teléfono lo llamara alguien y le dijera mire está notificada porque el día de mañana a las 12 del mediodía usted tiene que acudir al juzgado sexto y tasa penal por un delito que usted se le va a indagar usted ¿qué hace? dígame ¿qué hace? con confianza hombre díganlo aparte de maltratar al pobre oficial ¿qué hacen? ¿qué ha pasado? ojo ha pasado como no se atreven a hablar ha pasado y esa no es una notificación perdóneme esa no es notificación y así convocan a veces se está violando su derecho de defensa porque derecho de defensa no es voy a llevar a un abogado porque derecho de defensa es de derecho de defensa técnica y derecho de defensa material eso lo vamos a ver en su momento derecho de defensa técnica la ejerce el abogado y el derecho de defensa material la ejerce usted entonces le llaman así ¿de qué se va a defender si no sabe nada? y ojo y suele pasar suele pasar desde ahí ya hay un vicio del procedimiento ya existe un vicio del procedimiento y después a los 6 7 meses se cae todo el proceso ¿por qué? porque no hicieron el debido proceso ese es el problema lo único que se quiere en derechos humanos en el ámbito de la justicia es debido proceso don Daniel buenas noches a todos y una consulta ¿qué pasa si no asiste? no pasa nada don Daniel porque usted no ha sido notificado no ha sido notificado no es que ok pero ojo el problema ahí viene ahí viene el abuso el problema es que para el juez usted sí ya fue notificado ustedes lo mandan a traer lo procesan lo meten preso y a los 6 meses usted gana un amparo diciendo momento de ahí se violó el debido proceso desde un inicio pero ya le hicieron desgracia a la vida y en relación a eso podría haber algún resarcimiento porque pongámosle tiene que haber Daniel ese es el tema y eso es lo que tenemos que ir procurando en nuestra nación que todo funcionario que haga mal tiene que pagarlo así de sencillo pero pagar penalmente y pagar económicamente así es así es así es hay detenciones ilegales resoluciones violatorias a la constitución abuso de autoridad gracias doña Regina eh Lick solo eh en este caso en el que usted dice que por medio de llamada telefónica tengo entendido que únicamente las notificaciones deben de ser personales ¿verdad? Sí toda notificación toda notificación aparte es un recordador aparte es un recordador aparte es usted ya está notificada ya sabe de qué se va a defender porque ya tiene que saber qué se va a defender y después un día antes le llaman y le dicen mire doña Regina solo le recuerdo que el día de mañana es su primera declaración hay esa parte esa parte el problema es que muchos abusaron y ya solo llamaban y usted descontrolide ¿de qué me voy a defender? y imagínese que ahorita le cae una llamadita así para el día jueves se me vuelve loca ya hay una ya hay un abuso de autoridad existe violación al debido proceso entonces los derechos humanos jóvenes cuando se habla de que son inviolables efectivamente son inviolables deben de ser inviolables y si se violan tenemos que acudir al aparato estatal para que el aparato estatal reconduzca y se logre la reparación digna de todo el daño ocasionado y de ahí viene cuando el estado es sancionado internacionalmente porque no logró resacirle a la persona por el daño ocasionado muy bien jovenazos si tienen otro comentario por favor fuente de doña Pamela buenas noches licenciado por vez en ese caso que usted explicaba que la notificación es vía telefónica no estaría ahí el órgano jurisdiccional violando un derecho que usted nos dice que es inviolable es lo que le estoy diciendo doña Pamela que ahí hay falta el debido proceso ahí le están ahí están violentando usted su derecho es ahí donde usted presenta un amparo presentan las acciones correspondientes para hacer valer que existe una errónea notificación el problema el problema es que como vuelvo a decir faltan al debido proceso y quieren seguir faltando al debido proceso después la mandan ahí la conducen se han dado casos doña Ari Ari si fíjense que yo tengo un caso especial mismo que yo trabajo para el ministerio de salud y me hicieron un proceso de institución la cual yo nunca fui notificada y ya y me enteré porque yo fui a averiguar yo nunca fui como les repito nunca fui notificada cuando sentía me estaban notificando el juzgado la oral verdad entonces tuve que ahí sí que meter memoriales y todo para tratar de votar eso porque me están violentando el debido proceso verdad claro ahí está violentando el debido proceso no estamos diciendo si tiene razón o no tiene razón estamos diciendo que sea el debido proceso exactamente así es como derecho humano miren jovenazos fíjense que yo quisiera que me dieran ustedes me proporcionaran dos nombres dos nombres el día de hoy para que persona una una mi auxiliar es se comunique con ustedes dos para que podamos empezar a ver el tema de las sentencias porque el tema de las sentencias empieza exactamente después del primer parcial entonces y como esto va volando entonces lo que quisiera es ya tener esa comunicación con con ustedes dos para que posiblemente el viernes o el lunes ya sepamos cuántos alumnos realmente somos de acá de la sección C y con base en esto ya empezamos a maniobrar el número de personas por grupos números de grupos que eso ya es por afinidad pues yo yo no voy a intrometer en la formación de los grupos eso ustedes lo forman pero al menos si las cantidades entonces por favor quisiera que me dieran dos nombres por favor yo podría que tengan la capacidad de 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 comunicación con todos ustedes pero eso eso es importante licenciado buenas tardes díganme yo tengo un grupo licenciado donde me comunico con todos los compañeros entonces no sé si gusta yo podría apoyarlo en ese sentido muy bien melary melary monje monje ajá monje de gato su teléfono perdone cuarenta y siete treinta y cuatro siete tres cero ocho cuarenta y siete treinta y cuatro setenta y tres cero ocho muy bien don daniel cuénteme muchas gracias yo también también lo podría apoyar ok don daniel si cuénteme cuál es daniel ruiz el número si así es cuarenta y tres treinta y uno ochenta y tres cuarenta y seis ochenta y tres cuatro seis cuatro treinta y uno ochenta y tres cuatro seis así es muy bien entonces ustedes ya se van a encargar con los demás compañeros para para preparar todo esto fundamentalmente es que me dean el número de que tenemos de de compañeritos y ya con eso hacemos ya los grupos pero los grupos ustedes lo hacen pues por afinidad como ya o sea eso es para tener esa comunicación fluida con ustedes y nosotros y así empezamos esto ya al finalizar el primer parcial estamos compañeros muchas gracias nominaremos el próximo viernes muchos saludos gracias 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 igualmente gracias